Estamos de regreso en CNN Magazine para hablar de una obra de teatro, un clásico que tiene más de 140 años y que es uno de los más importantes del teatro occidental y que ahora chilenos están resfrenando de una manera muy original en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata y al regreso vamos a conversar con uno de los dramaturgos y también con una de las protagonistas. Desamor, angustia, revelaciones. Un clásico de Henrik Ibsen, escrita en 1879, vuelve en una adaptación del colectivo zoológico. Casa de muñecas es la primera obra que muestra a una mujer capaz de abandonar a su matrimonio y a sus hijos en busca de su libertad personal. En esta actualización del conflicto se aborda la dimensión política y las relaciones de poder que se dan al interior de una relación romántica. Esto a través de la performance fílmica, una técnica que conlleva la captura, edición y proyección de imágenes en tiempo real y frente a los espectadores. Casa de muñecas se presentará este 28 y 29 de enero en Matucana 100. Sobre esto y más conversaremos hoy en CNN Magazine. Y ya estamos en nuestro estudio con Nicole Bach, protagonista de esta obra y también con Nicolás Espinosa, co-director justamente de Casa de Muñecas, en una versión bien distinta. Si nos cuentan un poco más de qué se trata esta versión que traen de regreso acá al teatro en Chile. En qué quiera, si se sienta más cómodo. Bueno, Casa de Muñecas es, como bien dijiste, una obra cúlmine del teatro occidental, escrita en 1879 por Henrik Ibsen. Y nosotros decidimos tomar esta obra, que tiene como protagonista a una mujer, para llevar la escena acá en Chile. Una historia que tiene 140 años ya aproximadamente, pero que sigue siendo muy atingente, ¿no? No sé cómo han tomado esta nueva versión, cómo es lo que presentan en el escenario, que si bien lo que cuenta la historia de por sí sigue siendo hoy en día súper contingente, no sé si han hecho algunos cambios para hacerlo aún más cercano a la mujer de hoy en día. Sí, bueno, efectivamente el dramaturgo Juan Pablo, que también actúa en la obra, él toma el clásico y lo actualiza a nuestro Chile el día de hoy. Y lo interesante es ver cómo algo que se escribió hace tanto tiempo sigue siendo tan importante hoy en día y sobre todo en las condiciones en las que vivimos en Chile, como en términos de lo que aspira una pareja, por ejemplo, un matrimonio, lo que quiere, como pensando en lo exitosa que quiere ser, que se traduce en términos económicos también, como la imagen que proyecta esa pareja, ese matrimonio, y tener hijos, viajar, tener una casa propia, un departamento, uno en la playa, y cómo eso también se traduce en relaciones de poder, finalmente, que están en todas las relaciones muy presentes y que reflejan un poco la sociedad como tal. Pero una obra que en su minuto fue sumamente polémica para la época donde cuestionaba esto de una mujer de querer tener libertades, de querer tener su propia vida y cuestionar este matrimonio que, al parecer, era todo bien mentira, bien falso lo que existía ahí. Ustedes toman esto, que es hablar del amor de distintas formas, tú lo decías, esta situación de poder que se vive adentro, de una manera que además es sumamente llamativa para el público porque tienen una performance bien particular y bien de ustedes. Y nos cuentan cómo se ve la obra, cómo la muestra. Bueno, el colectivo viene trabajando hace mucho tiempo con recursos cinematográficos y esta es una de las obras, digamos, donde explotamos de mayor manera todos los recursos. Entonces, lo que ven los espectadores es a la vez una obra de teatro y, por otro lado, la proyección de una película al mismo tiempo. Nosotros capturamos las imágenes, las editamos y las reproducimos al mismo tiempo. Un formato que, me imagino, requiere mucho trabajo técnico y también mucho más ensayo que una obra tradicional. No sé si me cuentan un poco cómo es ese proceso para llevar esto a escena. Sí, bueno, Pablo Moïse es el diseñador multimedia de la obra y es muy preciso con respecto a los planos en los que se trabajan, como poder, desde la dirección también, como entender, ok, estoy actuando contigo en el escenario y esa energía es más teatral versus cuando estoy actuando hacia otro lugar para que la cámara también pueda proyectar mi imagen y que se vea el resultado para el público como un diálogo entre la cámara y el actor en el escenario, por ejemplo. Son diferentes formas, creo, que dialogan de forma muy orgánica y natural entendiendo también el discurso de la obra, como suman todas hacia la premisa de lo que se quiere decir también. ¿Y en qué minuto deciden tomar esta obra y actualizarla? ¿Por qué se fijan en particular en Casa de Muñecas? Bueno, nosotros habíamos trabajado una obra de Ibsen en el 2014 y desde ese año que seguimos pensando en la idea de retomar ese trabajo con este autor y justo hace dos años encontramos Casa de Muñecas y que nos permitía adentrarnos en las relaciones de poder en la pareja. Antes nos habíamos centrado más en las relaciones de poder en el ámbito de lo político, en el ámbito como más macropolítico y ahora queríamos entrar en las relaciones de poder más íntimas, esas relaciones que se dan entre los hombres y las mujeres en parejas más conservadoras, heterosexuales. ¿Y qué les sorprendió del texto? Porque el texto, lo contábamos, es muy antiguo, pero me imagino que hay ciertas partes que sorprende que todavía sigan siendo muy de la cotidianidad. No sé si se acuerdan de ciertas partes que en particular a ustedes les llama más la atención o no sé, tienen golpe violentan un poco en el sentido de que sigue sucediendo. Sí, me pasó que la obra es una obra muy antigua, la leí en el colegio y después la leí en la escuela de teatro y luego vino la revolución feminista entre medio y la volví a leer luego que me invitara al colectivo a participar y fue muy emocionante, me emocioné, o sea, lo leí y me puse a llorar inmediatamente, como que me lloré en muchos momentos de lo terrible que era pensar como una obra escrita en esa época, ahora con la revolución que estaba viviendo y que estaba entendiendo yo misma, un montón de micromachismos que yo también estaba repitiendo y de los que estaba normalizando y volviendo natural, leyendo el texto eran tan evidentes y tan terribles y que seguían perpetuándose en la historia y que no debería ser así. Sorprende eso, ¿no? Que es una historia que uno la lee y parece que no se escribió hace tanto tiempo, a uno le sorprende que lleva tantos años realizándose. No sé cómo ha estado la interacción con el público, ustedes ya tuvieron un estreno de esta obra con Temo, van a volver ahora dos días y luego en marzo, por lo que leí, si me cuentan, ¿cómo es la reacción del público? Ya por la historia misma, pero también por la forma en que ustedes la presentan. Bueno, nosotros íbamos a estrenar justo antes, o sea, justo después del estallido social y tuvimos que posponer un poco nuestro estreno y estábamos un poco temerosos de la cantidad de público que iba a llegar a la sala, pero finalmente tuvimos una muy buena recepción, fue mucha gente, nos sorprendimos mucho de la reacción, sobre todo de nuestras madres, de nuestras abuelas, que se sentían muy identificadas con la obra y como veían efectivamente muchos episodios de su propia vida. Claro, sí, pues y en ese sentido también, claro, Nora es como, que es la protagonista de la obra, Nora históricamente es un signo muy potente de la lucha de la emancipación de la mujer, es muy importante en la historia, pero dentro de la dirección, dentro de la dramaturgia y dentro de la actuación también, siempre se pensó Nora como una mujer con todas sus dimensiones, no volverla como, ay, es la heroína, es una mujer con todas sus contradicciones, con pena, con rabia, con alegría, con todas las emociones y que está dándose cuenta de algo muy importante y en ese sentido creo que es importante este punto de vista porque la gente logra, logra realmente conectar con el personaje y verse identificado. Después te dicen, yo también soy Nora. Se siente sumamente identificado. Para la gente que no los ha visto y que quiere verlos, si nos cuentan dónde, cuándo y cómo pueden ir a ver Casa de Muñecas. Vamos a estar en Matucana 100, mañana martes 28 y miércoles 29 a las 19.30 horas, las entradas cuestan 3.000 pesos y esto es todo en el marco del Festival Santiago Off. Y también tendremos otra temporada en marzo, la última semana de marzo y la primera de abril, todo en Matucana 100. Perfecto muchachos, muchas gracias por haber venido a CNN Magazine y mucho éxito en esta mini temporada y en la que comienzan ya en marzo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y ustedes muchas gracias por habernos sintonizado y los dejamos invitados a que continúen junto a CNN Chile. Nos vemos mañana.